Me dijo en la última carta Ay, yo sí sé que este negrito es el que la vuelve loca También dice que me odia También dice que me odia, me aborrece con el alma Y que me parezco al diablo, también dice la cartica Pero es que la candelita de este diablo es tan sabrosa Que lo que la mortifica es que no la siga quemando Y ahora vive requebrando, por quitarme una chispita Ay, por quitarme una chispita, ahora vive requebrando Música Hoy yo sé que todavía llora, porque no me tiene cerca Y me echa la mentirita que se va a marchar muy lejos Pero ya yo estoy muy viejo, pa' caer en esa jugada Nomás tengo que llamarla, pa' que vean como se pone Porque yo sí soy el hombre que le mortifica el alma Ay, porque yo sí soy el hombre que le mortifica el alma No sé quién entiende esto No sé quién entiende esto Dice que no quiere verme Pero ahora me solicita que le mande los besitos Que me dio por año y pico Entonces cuál es la vaina Si no le ha pasado la traga No necesito trampita Pa' darle la candelita Que la quema y que la maña Ay, que la quema y que la maña Pa' darle mi candelita Ramiro Saudí y Alfredo López Esa cae porque cae No necesito trampita Ramiro Saudí y Alfredo